o que no un debate, sino que se dejen investigar ambos partidos por la DEA o por la Interpol en cuanto al narcotráfico político se refiere. Yo creo que ya esto está rayando, ¿verdad? Víctor, si eso se da, hasta tú y yo no vamos a poner de candidato porque no va a haber político. No va a haber. Yo espero, Sergio, que la tranquilidad retorne. A la política nuestra, o a la campaña, porque fíjate que el reto que hace el PRM al PLD, tú dices, bueno, eso podría hacer que la campaña se ve más agresiva, ¿verdad? Pero también, asume tú que eso no se va a dar, Sergio, que ese reto que llame el PRM jamás se va a dar, pero sí se diera serio, sí se diera serio lo que pudiera pasar en este país. Te digo, quedamos tú y yo como candidato, quedamos. Que la política nuestra que está al desnudo se vería todavía más en cuero, porque se diría en el alto popular, la política nuestra, porque ciertamente para dar un secreto, que la política se va a permear por el narcotráfico en la República Dominicana, es histórico. Es una compañía por acciones, es una compañía donde se invierte y se compran acciones, para que lo sepa. La política dominicana es una compañía por acciones. Usted compra sus acciones, compra acciones de cada lado y a medida que Wall Street diga quién va a ganar o quién no va a ganar, usted hace sus aportes, compra o no, o vende sus acciones. Eso es la política dominicana. Así lo expresó ayer la diligencia del PRM en la persona de su secretario general, quien es el senador Paliza, en Puerto Plata, donde fue el mismo quien expresó. Mira, Víctor, es una buena defensa. Lo retó al PLB. Pero tú sabes que el que está de aquel lado no lo va a hacer. Y el que está de ese lado tampoco, oye, y el que está de ese lado, el que hizo el reto está loco porque tú digas que no. Eso es así. Yo estaba con un señor que él escribaba en Guapo y él decía, dentro de su más pesa, ¿verdad? Para demostrar a otro que sí que no le tenía miedo. Y él decía, Sergio, lo menos lo anda buscando usted para matarte. Díganle que yo también lo ando buscando. Y él salía de extremo a extremo para que no se encontrara ninguno de los dos. Exactamente. O sea, que ese reto que hace el PRM al PLB es parecido a eso. Este reto para... Sabiendo que no va a aceptar el reto. Claro, claro, claro. Eso sabe que nadie va... Ningún partido así, los partidos principales, los tres primeros, los tres principales del país, o con cierta posibilidad de ganar. Muy difícil. Muy difícil. Oye, será más fácil dar a Gonzalo a un debate con Leonel que aceptar el reto. Que aceptar esa investigación. Si lo pusieran a elegir, si lo pusieran a elegir, ¿qué tú crees? Mira, él mejor... Oye, se va a la palabra con Leonel mejor, mejor para ellos. Digo, para todos. Déjeme decirte. Yo estoy, escúchame serio, yo estoy haciendo la comparación, no estoy diciendo... Pero no estoy diciendo que nada más del otro lado, porque nosotros sabemos que es que la peniabilidad no es demostrable. No es... Nosotros no. 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 El país no es demostrable. Claro, no es demostrable. Nosotros son conjeturas, pero nadie lo niega. Eso tú me entiendes. Nadie lo niega. Ni nadie se somete a un escrutinio. Ningún partido abre las nóminas claras y dice, míralo aquí. ¿Tú entiendes? Y así no hay una ley que regularice. Digo, ahora hay una que ni se menciona, la ley electoral y esa cosa, para el uso de los medios y el asunto y la campaña y el uso de recursos. Porque es que tú te pones a pensar, Dios mío, pero una candidatura, por más pequeña que sea, se lleva 70, 80 millones de pesos. Y hay gente que en su vida, en su vida no han contado 10 pesos. ¿Tú entiendes? Eso. Y te dice, bueno, es que es un país que tiene mucho, mucha, es industrializado. Es un país desarrollado en los recursos. Fíjate que ante esa, ante ese reto, ante esa petición que hace el PRM, por lo menos yo no he visto en ningún lado que nadie le haya respondido, le haya contestado. La verdad, ante este reto, ni nadie se ha referido a esta, a esta situación. Y hablando serio de... ¿Tú te acuerdas lo que le hacía a Relámpago Hernández y a Yaveneno? Era para eso, a que Yaveneno diga que no. Y hablando del reto, no sé si tú pudiste tener la oportunidad de ver ayer la participación en un medio de comunicación nacional, en televisión, de la participación de Pedro Botello, el pintoresco... El actor, el actor. ...diputado del partido del... El actor diputado, el actor diputado. Sí. Te estaba llamando en el día de ayer para que lo viera. Realmente, él participó, pero antes que él prometió que iba a decir a dar los nombres de los diputados. Ajá, que recibieron lo de la moneda. Él no dio los nombres porque él dijo que producto de la denuncia que él hizo, se disolvió el negocio que tenían previsto hacer y que no hubo necesidad de pagar para aprobarlo. Y reto, tú sabes que ahora se está pagando mucho a él. Yo quisiera que ese tipo, ese ha sido hijo de mami. En mi casa había un tirigüillo. Sí, sí. Para bañarlo en sal y darle con ese tirigüillo. Oye, reto al PRM que va en la guardia contra él porque se van a volver a ver el 27, cuando probablemente el oficialismo pida de nuevo otra extensión del estado de emergencia. ¿Oíste lo que estoy diciendo? O sea, que ya empezó a negociar en la próxima. No, porque él dice que en los cinco pedidos de estado de emergencia, el PRM ha votado a favor. Y dice que el 27 se van a ver la cara de nuevo y que el propio PRM va a votar de nuevo en el caso de que se dé esta situación. Chupen ustedes en el carro. No, 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 señores, no, nosotros, nosotros tenemos problemas, tenemos problemas. Porque ahí es que se hace en la ley y ahí es que se hace todo. En esas dos cámaras estamos. Mira, Víctor, ya este país sucumbió. Sucumbió al cabo al desuelen a la compra y la venta. No sé, no sea tan pesimista. Pero pesimista no es la realidad. Estamos viendo una justicia que no funciona. Uno, uno, unos diputados y senadores que no saben leer, que no saben pensar ni saben hacer nada. Entonces, un pueblo que lo elige, que aún es más bruto todavía nosotros como pueblo y más malo todavía. Los verdaderos malos de este negocio no son ellos. Somos nosotros que somos los que vamos a votar el día cinco. Eso no le cabe la duda a nadie que somos los peores. Somos los peores. Claro, somos los peores. Los culpables de nuestra desgracia somos nosotros, no son ellos. Ellos nacieron malvados, ellos nacieron malditos, ellos nacieron lo que son. Ellos son lo que son. Nosotros le damos la razón a hacerlo como ellos son. Eso es simplemente. Eso es simple. Así es. Vamos a hacer entonces otra brevísima pausa comercial porque a regreso venimos ya con los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. Así que no pierdan el contacto que en breve regresamos con los titulares.